Simplemente, Agustín, contame esa sensación, dijiste, la verdad estoy enojado. Este Mufa fue. Y la verdad que sí, quería decir que no, estoy re caliente, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Son las reglas del juego. Era lo peor que podía tocar, pero bueno, hay que confiar, hoy mostraste que tenés un gran auto. Vamos a hacer lo que se pueda, vamos a hacer lo mejor que podamos, obviamente, uno siempre se ilusiona con algún milagro, pero bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos. Pase lo que pase, te vas a ir líder igual del campeonato, o sea, habrá que correr también con cierta inteligencia. Sí, obviamente, obviamente. Uno le pone todo siempre, el último es feo, pero uno le pone todo y lo vamos a poner todo mañana también. A ponerla como siempre, toda, Agustín, gracias. Así será, así será.